Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar lo que pedí en mi campaña número 14 y mañana me llega la número 15, así que esperen el video. Bueno, primero que nada pedí este purificante de piel, me encanta porque es un perfeccionador y bueno, tú lo puedes utilizar si un día comiste mal y al siguiente día sabes que va a tener alguna repercusión en tu cara, el haber comido mal, el que no se lo puedes utilizar antes de que vaya a llegar Andrés, antes si te sale algún granito, bueno pues puedes utilizarlo y bueno lo que va a hacer es que tu piel se vea más radiante y bueno los foros menos obstruidos y por lo tanto como van a estar más limpios pues se ven menos dilatados y bueno pues depende como tú lo necesites es como tú lo puedes ir usando, a lo mejor nada más dos veces por semana, espaciados, ¿no? y bueno pues recuerda no usarlo directamente, sino dos gotas en tu crema de día o en tu crema de noche y también si te desvelaste también lo puedes utilizar y bueno tenemos otro lanzamiento que es que bueno, vas a empezar a fumar todas tus mañanas. Yo creo muchísimo en la aromaterapia, me encanta despertarme y oler un buen café, eso ya hace que mi día se torne súper diferente, que tenga un mejor humor y bueno de este modo Oriflame lo sabe, que los aromas siempre tienen que, que tienen un, influyen mucho en tu humor así que bueno, este por ejemplo tiene yuzu y tiene menta, el yuzu bueno pues son, es algo nuevo, algo que anda mucho en tendencia, ¿no? es un ingrediente de comida en Japón que bueno pues que ahorita anda súper de moda y bueno pues lo que va a hacer este yuzu con las hojas de menta es que te van a llenar de energía, ¿no? es una, es una, es un gel de ducha refrescante y bueno pues recuerda que, bueno además el yuzu no solamente es en Japón sino que en este momento como está tan en tendencia ya está en muchos restaurantes a nivel mundial, ¿no? que porque tiene un aroma así como muy especiado, ¿no? y frutal, ¿no? y bueno pues ya en combinación con la menta pues bueno es lo que te da la energía para iniciar aún mejor tu día, ¿vale? y bueno pues este otro les digo yo ya no alcancé a pedir todos porque este, porque se me ocurrió pedir el pedido ya muy tarde no lo vuelvo a hacer antes, digan que alcancé porque generalmente cuando Oriflame lanza algún producto se termina rapidísimo, así que siempre intenten meter sus pedidos la primera semana porque se alcanzan de todo y no andan haciendo corajes ni nada, ¿no? y bueno este es el sonríe, ¿no? con naranja roja, este huele delicioso, naranja roja y cúrcuma lo que va a ayudar a hacer es cambiar tu estado de ánimo, o sea que te sientas así, tal cual, ¿no? como suena que te sientas feliz, que te sientas feliz, que bueno que este aroma haga que cambie ese humor, ¿no? y que bueno que te perdure todo durante todo el día no lo he usado que tanto es lo que dura pero realmente tú lo hueles y dices sí, esto huele a felicidad y esto huele a energía, ¿cómo lo sabe Oriflame? no lo sé, hizo sus estudios, ¿no? este, que es lo que, cómo interviene el sentido del olfato con los pensamientos, ¿no? con el estado de ánimo y bueno pues lo hizo muy bien, tú vas a saber que esto huele a energía y esto huele a felicidad, ¿vale? y bueno pues también pedí uno de mis productos favoritos que es este gel este gel, híjole, me encanta porque muchas veces este gel, bueno que estuvo súper barato a mí me salió creo que 90 pesos pero muchas veces dices, ay no, prefiero comprarme el que viene en un litro en Walmart o así, ¿no? y este, ya me dura más no, créanme que este les dura muchísimo porque con bien poquito, con súper poquito si hace espuma y además si te lava si sientes la suavidad y la limpieza que dejan en tus manos los niños no creas que van a estar tras, 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 ¿no? porque con bien poquito vas a ver que pueden este, lavar sus manos ¿cuánto te dura? o sea, te dura, realmente te dura mucho más en verdad no creas que por comprar un producto más grande estás ahorrando este te dura, no sé, los 21 días de la campaña por lo menos y eso que en mi casa somos 5 bueno, cada quien tiene uno en su baño pero realmente tenemos dos, bueno, tres baños pero realmente todo se ocupa nada más y este, de verdad, o sea, me encanta y este, bueno, pues tiene bergamota tiene este aroma tan peculiar de la bergamota y este, limón y mandarina entonces, bueno, huele delicioso me encanta no, no pedí las, las, las lociones hidratantes solamente pedí estos dos para cada baño y además pedí estos también para cada baño el de visitas, bueno, pues el de visitas casi nadie lo ocupa entonces, bueno, pues ese todavía tengo, ¿vale? y bueno, pues también pedí mi perfume favorito que recordando eso de los aromas que cambian tu estado de ánimo yo siempre he dicho que este es mi aroma favorito este es mi, este es el perfume que me encanta Jordani Gold Esenza este perfume, bueno, yo le llamo el ponte de buenas lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo como hace una locura y bueno, les voy a mostrar mi Conecte y Gana recuerda que el Conecte y Gana es un programa donde haces 100 puntos en la campaña anterior y en la que sigue te llevas unos productos por 99 pesos o bueno, hay hasta de 129.90 depende lo que sea y bueno, en este caso son estos topercitos que están súper cómodos yo los voy a ocupar para, como mis hijos la verdad, les, ellos les encanta desayunar en su escuela porque en su escuela, bueno, son súper, súper cuidadosos en la alimentación de los niños ya que la doctora es una nutrióloga y el chef bueno, entonces me encanta mandarles el desayuno me encanta hacerles el desayuno que allá, este, más bien que allá lo consuman así que este, estos van a ser para mi lío que es mi, mi otro, mi bebecito es nuestro bebecito y aquí le podemos llevar sus croquetas y todo y porque además mis niños, este, pierden los topes así que este